Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew, ¿vale? Yo soy Leyen y hoy os traigo un nuevo vídeo. Vamos a completar el museo de la isla Jengibre, por fin, vértebra de serpiente. Me ha costado un montón, conseguí una bastante rápida. Os digo, se consigue a partir de nuestra granja para allá, ¿vale? En todos los gusanos que vayan apareciendo, pues que tengáis suerte. Me ha costado un montón. No sabéis lo que llevo de tiempo que solo me quedaba una vértebra de serpiente. Me ha costado muchísimo. Y hoy, por la cara, estaba farmeando ahí mis árboles de plátanos y mango. Y había unos gusanos y digo, venga, vamos a darle, pero no creo que vaya a salir. Vaya, desconfiado ya total, desganado. Porque llevo con esto muchísimo, muchísimo tiempo. Y la verdad es que no lo encontraba. Y, por fin, lo vamos a completar. Ah, esto sí es una pieza fascinante, de historia natural, gracias. Mira eso. Con esta donación tenemos otro conjunto completado. Tengo ahora algo pequeño para ti escondido tras el mostrador. Cuando te hayas preparado... A ver, que hay cinemática y todo. Yo creía que nos daba las nueces doradas y listo, ¿eh? No, no sabía que había como una cinemática y todo. ¡Guau! Mira, lo lejos que hemos llegado. Bueno, me ha costado, ¿eh? La colección pinta genial. Y todo gracias a ti, José. Gracias a ti, también. Toma. Vaya gallo, chaval. Toma. Como manera de agradecimiento, quiero enseñarte algo. ¿Vas a ver lo que lo enseñó? Aprendí a fabricar incubadoras de avestruces. ¡Oh! ¿Ya tenemos para hacer? ¡Ostras, chaval! Y yo no sabía cómo se incubaba el huevo. Vendí una gallina y todo, mía, para incubar el huevo de avestruz. Y hacía falta esto. Aprendiste a fabricar incubadoras de avestruces. ¡Guau! Interesante, interesante. Muy bueno esto, ¿eh? Este aparato te permitirá criar avestruces en casa. Simplemente pon la incubadora en un granero, un huevo de avestruz dentro y espera. O sea, en un granero, no en un corral. Aunque hacerte con un huevo de avestruz es otra historia. Eso te lo dejo a ti. Vale, el huevo de avestruz ya sabéis que lo tenemos. Ya enseñé dónde se conseguía. Bueno, ahora comienza el trabajo real. Estaré estudiando estos huesos en los próximos años. Bueno, eso ya te lo dejo a ti. Yo ya me voy. ¡Hasta la vista, José! ¡Hasta la vista! Pues ya dejamos al profesor Caracol. Se ha quedado ahí pillada la cinemática. Le damos y nos vamos. Y listo, ya no nos dan nada, ¿no? Recoger recompensa. Así. Tres más y un de esto. Y ya no me deja donar. Ya no tenemos más nada. Os voy a enseñar dónde está el huevo de avestruz. Por si alguno, algún despistado, todavía no lo sabe. Que será raro que no lo sepa. Si no recuerdo mal, es por aquí. ¿Vale? Creo que es aquí. Aquí puede ser. O aquí, o aquí. Vaya, venís aquí y... Y le dais con la azada a todo esto. Porque es por aquí, ¿vale? No tiene más pérdida. Es aquí detrás de la palmera. Es muy sencillito. Y ahora, vamos a ir y vamos a preparar lo que es lo del huevo. Y vamos a ver crafteo, porque no lo sé. Crafteo. Prensa de geoda. Esto. Oh, ¿qué hace falta? Oh, 50 fragmentos de hueso, 50 de madera noble y 20 fragmentos de ceniza. Bastante sencillito. Vamos ahí, vamos a crearlo en un momentito. Ok, estamos aquí en el granero. Ya he cogido los materiales que me hacían falta. Eran 50 noble, 20 fragmentos de ceniza y 50 de esto de... De... De huesos. De fragmentos de huesos. Vale. Ya lo tenemos para hacer. Lo hacemos. Espérate, leches. Se me ha olvidado el huevo. Ahora ya sí que lo tenemos todo. Vamos a entrar aquí y vamos a ponerlo aquí mismo. Aquí me gusta. Vale. Pues ya lo tenemos. No sé si tendré que vender alguna cabra o algo. Puede ser que haya que vender alguna cabra. ¿Esto qué es? Nada, vale. Pues eso. Ya lo tenemos. Ya os enseñaré el resultado cuando crezca el avestru y continuará con este vídeo. Así que lo dicho. Para vosotros va a pasar nada. Un segundo. Y para mí pasará pues unos cuantos días ya. Por lo menos dentro del juego. Así que hasta ahora. Vale chavales. Pues ya por fin ha eclosionado el huevo de avestru. Ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver qué tal es. No lo he visto nunca. Ni lo que nos van a dar ni nada. Si nos va a dar más huevo. Si no. Si es único. No tengo ni idea. Así que vamos a darle. Si da más huevo. Y se puede hacer más cosas con los huevos. Bueno. Ya lo iré descubriendo. En plan. No creo que tenga más avestruce. Porque tendría que construir más. Más establo. Y ahora mismo como que no me interesa. No sé si es favorable. Pero a mí tema económico. No me interesa. Vamos a verlo. Que es lo que queremos. Y cómo le llamamos. Lo voy a llamar así. No había pensado ningún nombre. La verdad. Y aquí lo tenemos. Al avestru. Chiquitillo. Muy guapo. La verdad. Está muy 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 chulo. Pero. Lo que os digo. No sé. Porque ahora mismo. A mí no me interesa económicamente. A lo mejor los huevos de avestru. Sí que dan mucho dinero. Pero. A mí no me interesa. Entonces. ¿Yo qué voy a hacer? Pues con los huevos. Me los guardaré. Algunos. Haré lo que se pueda hacer con ellos. En plan. Mayonesa. No sé lo que se podrá hacer. No sé si sale. Rentable económicamente. No tengo ni idea. Pero. Yo solo con tener uno. Tengo suficiente. Por eso. Porque no necesito. Si es más rentable que una gallina. O lo que fuese. Pues eso es para la gente. Que a lo mejor todavía no tiene la granja hecha. Y no tiene los establos ya. Todo bien cogido. Pues. Entonces sí. Pero yo ya no puedo construir ningún establo más. Ni nada. Entonces un poco. Un poco me. Pero. Que está muy 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 guapo. Y. Ya lo veremos crecer. Lo iremos viendo crecer. Y lo que va a dar. Son huevos de avestru. Seguramente. Y después con los huevos de avestru. No sé si. Puede ser. Que te den tortilla. Que. Ya vimos. Una cinemática con tortilla. Gigante. Y puede ser que nos dé tortilla. O. Que nos dé mayonesa. Como los huevos de gallina. Y sea mucha más cara. Vale. Y que sirvan para recetas. O yo que sé. En un futuro. Vale. Así que. Espero que os haya gustado. Que a mí me mola muchísimo el avestru. Decidme vosotros en los comentarios. Si vosotros lo habéis encontrado. Y si los tenéis ya. Ha tardado bastantes. Ha tardado bastantes. No sé cuándo grabé. El último. El último trozo del vídeo. Pero ya solo por el día. Que tenéis aquí arriba. Habréis notado que ha pasado. Bastante día de juego. Por lo menos. Y nada más. Lo dicho. Espero que os hayáis molado. Un like. Una suscripción. Siempre ayuda. Y un comentario también. En dejándome vuestra opinión. Y eso. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.